Una vez más le damos la bienvenida calurosa a Ezequiel Durán, desde San Juan de la Maguana para el mundo. Desde San Juan para acá, gracias por la oportunidad. Haciendo lo que realmente te gusta, ¿cómo tú puedes hablar de tus dos temporadas acá con los Rangers de Terce en Grandes Ligas? Eso no tengo palabras para explicarte, porque es una experiencia demasiado bonita, un sueño que estoy viviendo, un sueño que vengo teniendo desde pequeño y estoy viviendo, es una experiencia que no tiene ni palabras. ¿Lo más importante que ha pasado en estas dos temporadas Ezequiel Durán? ¿Cómo te explico? Todo ha sido importante, pero me siento muy bien porque estoy teniendo una relación con Dios un poquito más cercana, me estoy refugiando más en Dios y salgo al terreno a disfrutar y a trabajar, a ganar. ¿Tú crees que estar cerca de Dios ha sido la parte que ha influenciado a ese sueño tuyo de jugar Grandes Ligas? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque Dios no nos deja solos, ¿tú me entiendes? Y cuando ponemos todo en manos de Dios, las cosas pasan, acuerda a su voluntad. ¿Has juzgado béisbol en la República Dominicana con las Águilas Ibaeñas? ¿Piensa este año pedir permiso para que te den la oportunidad de continuar? Hasta ahora no tengo pensado nada de eso porque estoy concentrado aquí primero, después que termine aquí ya voy a ver qué pasa más adelante. Si sucedería el juego que se está pronosticando para noviembre 12, después de que pasaron todo, que ustedes desean que hayan ganado series mundiales y todo, ¿estarías ahí? No sé, como te digo, tengo que esperar terminar para tomar esas decisiones, por ahora he concentrado aquí 100%. ¿Cómo tú comparas el juego invernal, especialmente en la República Dominicana, un juego entre Águil y Sel aquí en las Grandes Ligas? Como te digo, hay competencia, hay competencia, hay muchas competencias y las fanaticadas siempre, esas fanaticadas liceitas y aguiluchas son un poquito pochincheros, como digo yo. Aquí contra Texa, ¿cómo tú lo ves? Rangers de Texa y Houston. ¿Sabes? Una buena competencia eso, es una buena competencia. Igual que todas, pero una buena competencia igual. ¿Qué está en la mente en esta temporada en Ezequiel Durán? Terminé en salud y salí a ganar, salí a ganar. Si hablo de una persona en pequeña liga de tu República Dominicana que haya contribuido a que tú estés acá, ¿cuál sería? Muchas personas, hay muchas personas atrás de eso, que si comienzas a mencionar tu nombre no acabo, pero hay demasiadas personas. Por lo menos dos de los más importantes. Ahí está Alesi y Sanguillí también. ¿Cómo recuerdas tú tu primer momento aquí en las Grandes Ligas, cuando tú llegaste ahí a esa caja de bateo? No tengo palabras. Eso es un sueño, estoy viviendo un sueño desde pequeño. Es un sueño que tengo desde pequeño, pero es algo demasiado maravilloso. Ezequiel, están en las partes, se han mantenido en el primer lugar, están ahora en un solo juego. Una serie, una parte muy reñida, Ciara, Houston, ustedes. ¿Consideran ustedes que tienen el equipo y las cualidades y las condiciones para dominar la división? Sabes, tenemos un buen equipo, tenemos las condiciones y vamos a salir a ganar. Vamos a salir a competir y a salir a ganar. Espero que en un octubre nos vemos. República Dominicana es tuyo, esos fanáticos aguiluchos. Siguen a Ezequiel Durán, San Juan de la Maguana sigue a Ezequiel Durán. ¿Qué decirles a ellos y a esos muchachos que tienen el mismo sueño de un Ezequiel Durán? Llegar aquí a la Grandes Ligas. Que sigan soñando y sigan trabajando. Que los sueños se hacen realidad, como digo yo. Se hacen realidad y primero que todo, pongan a Dios primero en todo. Que las cosas van a salir bien. Gracias. Gracias a ti, papá. Suerte, mi hermano. Gracias.